Desde tu casa se encuentra Sofie Mel, bienvenida Muchas gracias, muchas gracias Marcelo y Silvia Muy contenta de estar acá presentando mi nuevo sencillo y mi primer álbum Oye, sí, el primer sencillo y el álbum Nosotros felices de tenerte aquí, ah Cuéntanos, cuéntanos de esa maravilla que has hecho Loquita por ti Loquita por ti es una canción que habla sobre un amor imposible Sobre ese amor que sabemos que no nos conviene Estamos con otra persona pero aún estamos loquitas por ese ex Por el ex Recordando al ex Recordando al ex Ahora tienes también tu video, tienes ya medio millón de visitas Recién saca el video, tienes medio millón de visitas, impresionante Cuéntame un poquito de eso El video fue grabado en Medellín, está en mi canal de Youtube Los invito a todos a mis redes sociales, ahí está el arroba Sofie Mel Y por último también ya tienes tu CD con 12 temas 12 temas, regalo, gracias al enemigo Pausto Zúñiga que me ha mandado este disco Bueno ya queremos escucharte todos aquí en tu casa Un honor tenerte Muchísimas gracias Con ustedes Sofie Mel Y nos vamos despidiendo con la música de Sofie Mel ¡Adiós! ¡Adiós!